Corría el año de 1945. En aquella época vivían tres hermanos en una vieja casona de la calle República del Salvador 66. Ángel Miguel y María Villargue Díaz se acompañaban en su vejez y en su soledad. Eran muy ricos, dueños de edificios de apartamentos y vecindades tanto en la capital como en el interior de la República. Pero los hermanos tenían desconfianza de los bancos y guardaban todo su dinero en la casa. Ya los roperos se vencían con el peso de tantas monedas y los cajones se atoraban por el tesoro que contenían. Los billetes estaban amontonados y en desorden y es que los inquilinos llevaban la renta y los hermanos simplemente los envolvían en pañuelos o en servilletas y les ponían alguna anotación acerca de la fecha y el nombre de quien pagaba la renta y después aventaban el paquetito donde mejor cayera. Casi todas las habitaciones estaban llenas de dinero. La vida de los hermanos era muy rutinaria. Casi no salían. Únicamente comían en el restaurante principal, compraban alimentos enlatados. Ángel salía todas las tardes a comprar leche y pan para los tres. Y ya no volvían a salir hasta el día siguiente. En su juventud los hermanos Villargue Díaz fueron excelentes anfitriones. Hacían fastuosas reuniones, fiestas en aquella mansión. También viajaban a Europa. Compraban valiosísimas antigüedades. Simplemente Ángel coleccionaba pistoles de oro y tenía como doscientos en su recámara. Tenían muebles finísimos. Era gente con mucho dinero. Pero finalmente solos. Casi no lo gastaban aquí en México. Fueron muriendo los parientes y los hermanos Villargue Díaz quedaron más solos. Su única diversión era escuchar el programa radiofónico Alma de España, que se transmitía todas las tardes desde el teatro estudio de la XEW. Y los ancianos se alejaron del mundo. Aquella tarde de octubre, Ángel regresaba de la lechería. Cuando fue sorprendido por un sujeto que lo amenazó con un cuchillo y le ordenó que no hiciera escándalo. Junto con sus cómplices lo metieron a la casona. Lo golpearon hasta quitarle la vida. María escuchó ruidos extraños y se asomó por el pasillo. Vio a los desconocidos. Tenían gafas oscuras y guantes. Los malhechores le dijeron que a don Ángel lo había atropellado un auto y que lo habían metido a la casona para darle asistencia médica. Ya lo cargaban a la planta alta cuando de pronto Miguel gritó, escóndete María. Algo le hicieron a Ángel. Escuché cuando lo amenazaron. De inmediato el hermano invidente fue alcanzado por los criminales, quienes lo golpearon y lo estrangularon en su recámara. Otro de los malhechores tomó por el cuello a María y la amenazó con asfixiarla si no entregaba todo el dinero. Pero no fue necesario que dijera nada. El tesoro aparecía por todas partes y los criminales se entregaron al saqueo. Cuando regresaron para liquidarla, se dieron cuenta que un cómplice que la había amarrado en una silla había cerrado la puerta de la recámara. finalmente ellos se enloquecieron con tanto dinero y oro que había por todas partes y se olvidaron de la hermana lesionada y la dejaron ahí. Huyeron cargando costales de yute. Se caía todo por pasillos, escaleras, dejaron miles de pesos abandonados en aquel precipitado escape. Cuando María presintió que el peligro había pasado, se desató como pudo y fue en busca de sus hermanos. Pero sólo comprobó que ya habían muerto. Se asomó por una de las ventanas hacia la calle y pidió ayuda. Vecinos comedidos fueron a la casona y quedaron sorprendidos al ver a los cadáveres y el dinero regado por todas partes. Varios policías se apoderaron después de la buena parte del botín que dejaron olvidados los ladrones. Y se dijo que con el dinero obtenido por un elefante de oro con ojos de rubíes, un jefe policíaco compró una plaza de toros en Puebla y hasta le sobró para comprar una casa. Aquella antigüedad jamás fue recuperada. El caso fue el escándalo del año. Pero dio un vuelco gigantesco cuando el ministerio público envió a prisión a la hermana sobreviviente. Se les ocurrió que como no lloraba, entonces debería ser culpable. Lo que pasa es que hacía tiempo operaron de los ojos a María Villar y ya no le brotaban lácteos. No podía llorar. Ella sufrió la humillación de ser fichada en el palacio negro de Lucumberri. Sufrió lo indecible. Por aquellos días apareció en la escena de las investigaciones policiales una mujer con negra conciencia. María de la luz matronado, quien dijo que había sido sirvienta de los hermanos y que María había planeado envenenar a Miguel y a Ángel para heredar la fortuna de ambos. Pero aquella mujer fue enviada a prisión por embustera porque se dieron cuenta que era una mentira. Exhumaron el cadáver de Ángel y de Miguel y no se halló veneno en los cuerpos. Finalmente un juez concedió un amparo y la libertad a María Villar Llerías. Se habían atropellado sus derechos. Sus acusadores se basaron en suposiciones, conjeturas y sospechas para enviarla a prisión. Sus abogados estaban temerosos y hasta hicieron que María firmara una carta disculpando al procurador que la envió a prisión. María Villar dijo que en prisión había sufrido muchas cosas, pero sobre todo la infamia que se cometió con ella por parte de las autoridades. Sin embargo, también declaró que las reclusas la habían tratado con calidez. La habían tratado bien. Después envió 250 cobertores para ellas porque dijo que en prisión se pasaba mucho frío. Se sufría, sobre todo en el alma. Quedó libre en diciembre de 1945, dos meses después de la masacre en aquella casona de República del Salvador. María Villar Llerías murió en enero de 1963 y se cree que sus cuantiosos bienes pasaron a la beneficencia pública. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos.